Súbate, 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 súbate. Hacemos la mierdaña, yeah. Está buena como sos de saldaña, yeah, yeah. Trépate pa' ver como maraña. Voy a hacer más trucos con mi mojo un caraña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la digo cuando se baña. Yo me la niegue, yo tú me extraña. Yo sí te quito la mala paña, yeah. Ah, ah, ah. Hacemos una olvida, me invito a la mía. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Me comis la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Hacemos una olvida. Ah, ah. Me invito a la mía. Ah, ah. Me comis la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah. Júbate, súbate, 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 subate, súbate, súbate Ese mulo me daña, yeh Esta buena como zo de sardaña, yeh yeh Quépate pa' ver como maraña Cómo so' el madrungo que mi mobo un plaraña Yo bebe black, bebe champaña Yo pala rigo cuando se baña No pala niegue, yo tu me extraña Yo si te quito la palamaña Ah, 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 hacemos una energía Me invito a la mía Ah, 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 me comen la vecina Vecino mala mía Ah, 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 hacemos una energía Ah, ah, me invito a la mía Ah, ah, me comen la vecina Vecino mala mía Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, móvate Me simula mi meraña Está buena como soy de saldaña Yeah, yeah, trépate pa' ver como maraña Como ser más truco con mi bobón de araña Yo bebé black, bebé champaña Yo me la digo cuando se baña No me la niegues, yo tú me extrañas Yo si te quito la palamaña Ah, 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 hacemos una energía Me invito a la mía Ah, 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 me comen la vecina Vecino mala mía Ah, 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 hacemos una energía Ah, ah, me invito a la mía Ah, ah, me comen la vecina Vecino mala mía Yeah, yeah Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, móvate Móvate, 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 móvate, móvate Hacemos una energía, baby, tú eres mía, yeah, yeah, yeah Ah, 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 me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos una energía, ah, ah, baby, tú eres mía Ah, ah, me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Júbete, júbete Esa escula me me daña, yeah Está buena como sos de sardaña, yeah, yeah Me maten a ver como maraña Como soy el madrugón con mi mobo en la araña Yo bebé blanco, bebé champaña Yo me la digo cuando se baña No me la niegue que tú me extrañas Yo sí te quito la mala maña, yeah Ah, 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 hacemos una energía, baby, tú eres mía, yeah, yeah, yeah Ah, 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 me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos una energía, ah, ah, baby, tú eres mía Ah, ah, me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Hacemos una energía, vecino mala mía, yeah Está buena como sos de sardaña, yeah, yeah Trépate pa' ver como maraña Como soy el madrugón con mi mobo en la araña Yo bebé blanco, bebé champaña Yo me la digo cuando se baña No me la niegue que tú me extrañas Yo sí te quito la mala maña, yeah Ah, 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 hacemos una energía, baby, tú eres mía, yeah, yeah, yeah Ah, 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 me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Ah, 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 hacemos una energía, ah, ah, baby, tú eres mía Ah, ah, me pongo en la vecina, vecino mala mía, yeah, yeah Foda, 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 foda Foda, 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 foda